¡Hola Hackermen! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a MoureDev y bienvenidos a la última parte de nuestro tutorial para crear la réplica de la aplicación calculadora de iOS 12 con Swift 4 y Xcode 10. Esta es la sexta parte de la serie. Lo único que haremos serán unos retoques finales en nuestra app para dejarla así con el mínimo número de errores y lo más parecida a la original de iOS 12. ¿Preparados para finalizar esta serie? Pues... ¡comenzamos a picar! Lo primero que quiero hacer es agradeceros aguantar esta serie de seis vídeos en los que hemos pasado por todos los pasos para crear una aplicación iOS desde cero. Si os habéis perdido alguno de estos vídeos os dejo una lista de reproducción por aquí arriba para que vayáis y repaséis lo que os ha faltado y también os voy a dejar el enlace a repositorio de GitHub donde está todo el vídeo. El código subido que yo he programado durante estos vídeos por si en algún momento os habéis perdido algo os podáis bajar el proyecto completo y ejecutarlo sin tener vosotros necesariamente que hacerlo. Como he dicho en la introducción lo único que vamos a hacer aquí es una serie de retoques para dejar el código con el mínimo número de errores, lo más parecido la interfaz gráfica a la original, e implementar una serie de mejoras más como es el icono de la aplicación, el guardado de datos de nuestro último resultado en la propia calculadora, poder ejecutarla en un iPad y una serie de pequeños detalles más. Así que sin más rollo vamos a comenzar a implementar todas las pequeñas modificaciones. Abrimos nuestro proyecto en el estado que lo hemos dejado y vamos a ir haciendo pequeños cambios. Lo primero que vamos a hacer es retocar el resultado final que mostraba nuestra app. Si recordáis en la quinta parte lo que pasaba es que al llegar al resultado total parece que ciertos números según el tamaño que tuvieran pues no se pintaban de la forma adecuada. Lo que queríamos es que en esos casos se pintara con este formateador. El formateador que se iba a encargar de representar nuestro número total de una forma científica en base a un exponente. Antes de aportar mi solución quiero hacer referencia a un compañero de esta comunidad, a Juan Antonio Fernández Cruz que ha puesto un montón de soluciones en la quinta parte. Se ha esforzado un montón y ha aportado muchísimo valor al canal dando las posibles formas de resolver los problemas que yo planteé en el último vídeo. Así que muchísimas gracias Juan Antonio, eres un crack. Para resolver el pintado total de nuestros valores en la calculadora vamos a crear un formateador más. ¿Por qué vamos a crear un nuevo formateador? Simplemente para recuperar el valor que vamos a pintar por pantalla pero sin ningún signo de puntuación para únicamente comprobar la longitud de ese valor. Hemos dicho que en nuestra aplicación calculadora el máximo número de dígitos que va a pintar son 9. Así que lo único que vamos a hacer es controlar que si se van a pintar más de 9 dígitos vamos a utilizar la anotación científica. Copiamos el formateador auxiliar, lo pegamos y le vamos a llamar aux total formater. Lo vamos a dejar igual pero el separador decimal lo vamos a eliminar para tampoco pintarlo y así tener en cuenta únicamente el número de dígitos sin los separadores. También vamos a añadir estas tres instrucciones. Vamos a definir el número máximo de números enteros, el número mínimo de números en forma de fracción y el número máximo de números en forma de fracción. El número máximo de enteros será 100, el mínimo de fracción será 0 y el máximo serán otros 100. ¿Por qué? Porque queremos que este formateador sea capaz de representar números de una cadena lo más grande posible para así poder contar el número de dígitos sin que llegue a reducirlos con notación científica. Estas tres instrucciones también las vamos a utilizar en el formateador auxiliar original. Vale, ya tenemos nuestro nuevo formateador para totales. Lo que dijimos que va a hacer este formateador es ser capaz de contar el número de dígitos que tiene nuestro total. ¿Cuál era la forma en la que controlábamos en la anterior parte el número total que íbamos a dibujar? Pues simplemente teniendo un valor máximo y mínimo diciendo que el mayor que íbamos a dibujar sería todo 9, 9, 9 y el mínimo sería este con 8 decimales. Como ahora tenemos un nuevo formateador que se va a encargar de contar y lo que nosotros lo único que queremos controlar es que sean 9, vamos a borrar estas dos constantes. Y vamos a cambiar el formateador viejo que nosotros teníamos que era capaz de interpretar unos números decimales, lo vamos a cambiar por el nuevo para únicamente contar los dígitos. Buscamos las referencias, esta es la primera, en la acción del botón decimal, ponemos el nuevo y lo mismo en la acción del botón. Para que así tanto al escribir números como al intentar poner el separador decimal nunca nos pasemos de una longitud de 9. Una vez comprobamos la acción del número que cumple la condición y que el número que vamos a pintar no pasa de 9 dígitos, volvemos a realizar el formateo que teníamos antes. Pero con el formateador normal, el aux formatter, que este sí que tenía en cuenta los números decimales. Así que repito, lo único que vamos a hacer es cambiar el aux formatter por el aux total formatter para así tener en cuenta únicamente los 9 dígitos. Sin importar que tenga decimales o separadores de miles. Vale, nos vamos a la operación que se encargaba de mostrar el número total. Ahora ya no tenemos los valores máximos y mínimos, lo que dijimos es que únicamente tendremos en cuenta que sea el 9. ¿Cómo haremos eso? Pues vamos a comprobar que el número total no pase de la longitud máxima. Este control lo hacíamos con el nuevo formateador, con el aux total formatter, convirtiendo a string nuestro valor total. Y si nuestro valor total ya formateado contamos el número de dígitos que tiene y es mayor que la longitud que le hemos marcado a nuestro programa calculadora, si se da esta condición vamos a utilizar el formateador para números exponenciales. La label de resultado era resultlabel, la propiedad que tenemos que utilizar es texto y el formatador para números exponenciales es el científico. Y de nuevo volvemos a transformar el total pero utilizando este formatador científico. Obviamente podíamos guardar este NSNumber en una constante pero bueno, aquí vamos a repetir la operación, no pasa nada. Y en el caso contrario, que la longitud de nuestro número total por pantalla no supere los 9 dígitos, vamos a utilizar el formatador normal, el printformatter. Ya tenemos la forma correcta para que se muestren los números por pantalla según el tamaño que tengan. Una cosa que se nos olvidó el otro día es que una operación en el momento que la resolvemos y se pinta resultado total por pantalla, nuestra operación que era una variable de tipo enum tiene que volver a ser none, ya que hemos finalizado la operación en marcha. Más cosas que tenemos que hacer. Si recordáis, nosotros lo que hacíamos es que siempre que pulsábamos en un operador intentábamos resolver si había alguna operación pendiente, pero esto no es del todo correcto. Lo que tenemos que hacer es resolver una operación pendiente si de verdad existe, no en cualquier caso porque podemos tener almacenados números temporales que de verdad sí que queremos seguir operando con ellos, no operarlos cuando no es necesario. ¿Cómo sabemos si tenemos una operación pendiente? Era muy fácil. Teníamos una variable que se llamaba operation. Entonces vamos a comprobar si en esta variable donde almacenamos el tipo de operación, si esta variable es distinta de none, es decir, que sí que hay una operación en marcha. Distinto de none. Y si de verdad hay una operación, aquí sí que es cuando resolveremos las operaciones que tenemos pendientes. Para así poder realizar una nueva operación. Imaginaros que hay otra operación de suma, de resta, de multiplicación, división, lo que sea. Entonces si de verdad hay una operación y nosotros pulsamos un más, lo que quiere decir es que tenemos que resolver antes la operación pendiente y ahora a continuación sí que empezar a operar con el nuevo símbolo. Y esto mismo tendremos que hacer con todas las operaciones. Entonces eliminamos el result este y comprobamos que hay una operación en marcha. Y por último la división. Vale, vamos a iniciar nuestra app a ver qué tal va funcionando. Vale, vamos a pasarnos de dígitos a ver qué pasa. No nos pasamos de 9, vamos a sumarle a todos estos 9s otro tanto. En este momento nos vamos a pasar de la longitud máxima de la app, vamos a dar igual y ya aparece en notación exponencial. Con lo cual parece que funciona bien. Vamos a eliminar. Si hacemos 9 más 9, pero no pulsamos igual, 9 y 9 son 18, pero ahora vamos a pulsar una nueva operación. ¿Qué tendría que hacer con lo nuevo que hemos implementado? Se tiene que resolver esta operación, 9 y 9 y 18 y permitir seguir operando. Vamos a pulsar menos, se resuelve correctamente, aparece 18, menos 1, tendría que aparecer 17 en el momento que pulsamos igual y aquí está. Así que parece que los cambios que estamos haciendo son los correctos. Otra cosa que hace la aplicación original es que en el momento que nosotros pulsamos las operaciones sumar, restar, multiplicar o dividir, en el momento que se pulsan queda seleccionado este botón para que nosotros tengamos conciencia de que hay una operación en curso. Pues para ello lo único que vamos a hacer es crear una nueva función privada en nuestro programa que se encargue de dejar seleccionado el botón con el que estamos operando. Creamos la función privada y le vamos a llamar Select Visual Operation. Y lo que hace es muestra de forma visual la operación seleccionada. Primero que vamos a comprobar si de verdad estamos operando. ¿Cómo sabemos eso? Con el Boolean Operating. Si no estamos operando, ¿cómo tendrán que estar estos botones? Pues tendrán que estar todos sin seleccionar. No estamos operando. Y si estamos operando, pues tendremos que comprobar qué operación es la que estamos haciendo para seleccionar así únicamente ese botón y que no estén seleccionados los otros botones que de verdad nos representan la operación en curso. ¿Cómo sabremos qué operación estamos realizando? Pues únicamente con un switch de la operación en marcha. Switch de Operation. Como siempre, Xcode por defecto nos dice que el switch tiene que ser exhaustivo, es decir, que tengamos en cuenta cada una de las condiciones posibles que puede tomar la operación. Nos dejamos ayudar y aquí aparecen todos los casos que no estemos operando, sumando, restando, multiplicando, dividiendo o con porcentaje. Lo primero que vamos a hacer es agrupar si no estamos operando o si estamos ante una operación de porcentaje. ¿Por qué? Porque si no estamos operando o estamos haciendo un porcentaje, este botón originalmente no queda marcado. Así que tendremos cinco posibles cases. Vamos a colocar el break en cada uno de ellos para que así se detenga la ejecución en el momento que se resuelva. Y ahora lo que vamos a hacer es definir cómo se tiene que ver nuestro botón. Originalmente en iOS 12 cuando nosotros pulsamos un botón digamos que se invierten los colores. El símbolo, por ejemplo, si fuera el signo más, el botón de suma, lo que va a hacer es el símbolo más se va a poner naranja y el fondo naranja se va a poner blanco, se van a invertir. Vale, pues ¿qué hacíamos para crear estos botones de forma redondeada con una forma visual en concreto? Pues teníamos una extensión que nos hacía un round, por ejemplo, para que tenga el borde perfectamente redondeado. Vamos a crear una nueva operación en nuestra extensión para modificar su representación gráfica, es decir, colocar unos colores u otros. Vamos a llamarle a esta función selectOperation y le vamos a pasar un parámetro que se va a llamar select de tipo boolean. Para así poder indicarle si el botón está seleccionado o no. Si está seleccionado lo pondremos de unos colores y si no está seleccionado de otros. Vamos a poner aquí el guión delante para que en el momento que nosotros llamemos a selectOperation no aparezca la representación visual, digamos, de este parámetro. Ya que es selectOperation y tiene un boolean, vamos a interpretar que si es true es que está seleccionado y si es false es que no está seleccionado. Y vamos a anotar nuestra operación. Apariencia, selección, botón de operación. ¿Qué dijimos que iba a hacer esta operación? Pues simplemente alternar los colores de blanco y naranja. ¿Cuál es el color naranja? Pues vamos a crear aquí ya directamente, lo copio y lo pego porque ya lo tengo, digamos, el color naranja que nosotros estamos utilizando lo crearíamos con este UI Color y sería, bueno, simplemente lo que estáis viendo, este código RGB. ¿Qué tenemos que cambiar de nuestro botón? Pues tenemos que cambiar el texto que está, digamos, asociado al símbolo y el background del botón. Seleccionamos el background del botón, el color del background y lo que hacemos es, si está seleccionado, si selected es true, entonces el fondo va a ser blanco y si no está seleccionado, el fondo va a ser naranja, que es el naranja que hemos definido aquí de forma global. ¿Qué tenemos que cambiar de color? Pues el texto. Accederemos a Set Title y haremos lo mismo. Si está seleccionado, en este caso, será naranja y si no está seleccionado, será blanco para un estado normal. Vale, ya tenemos la operación que va a cambiar los colores del botón, entonces volvemos a nuestro Home View Controller. ¿Cuáles son los botones que dijimos podían cambiar de color? Por suma, resta, multiplicación y división. Pues vale, vamos a acceder a ellos. Eran Operation, Addition y lo que haremos será Select Operation a False. Recordar, Select Operation es la operación que acabamos de crear en la extensión del botón. ¿Qué tendremos que hacer? Colocar todos estos botones a False porque en realidad no estamos operando. Vamos por el botón de resta y también llamamos a Select Operation con un False. Y nos falta multiplicación y división. Operator, Multiplication, Select Operation. A False y por último la división. Operator, Division, Select Operation a False. Vale, ahora tengamos en cuenta cada uno de los Cases en el caso de que sí que estemos operando. Si el Case es Non o Percent, que dijimos que son botones que en realidad no vamos a seleccionar por la casuística que está cumpliendo, pues será lo mismo que no estar operando. Así que copiamos tal cual lo mismo. ¿Y qué haremos cuando está sumando, restando, multiplicando o dividiendo? En primer lugar, vamos a copiar en cada uno de los Cases. ¿Y qué tendrá que hacer? Pues si estamos sumando, el único botón que tiene que estar seleccionado es el de suma. Así que el Select Operation del botón suma, en el caso de que estemos sumando, será True. Y así según la operación que tengamos. Si es resta, el único botón seleccionado será el de resta. Si es multiplicación, el de multiplicación. Y si es el de división, el de división. Vale, parece que ya tenemos implementada la lógica. ¿Qué tendremos que hacer? Pues tendremos que llamar a esta función Select Visual Operation en el momento que nosotros consideremos que estos botones tienen que cambiar su aspecto gráfico. Lo tendremos que llamar desde tres partes de nuestro Home View Controller. El primer lugar desde donde vamos a llamar a nuestra nueva operación es cuando pulsamos el botón decimal. Entonces simplemente nos vamos aquí y antes de que haga el efecto de brillar, vamos a llamar a Select Visual Operation. El siguiente sitio será en el momento que nosotros pulsamos un número. Entonces también nos vamos antes de la operación de brillar y volvemos a llamar también a Select Visual Operation. Y por último, en el momento que nosotros pintamos el resultado por pantalla y la operación se vuelve a poner a non, es decir que ya no hay una operación en curso, también lo vamos a llamar. Para que en realidad deje de estar seleccionada la operación en la pantalla. Ya hemos llamado desde donde queremos a la operación para que cada uno de los botones se pongan de la forma visual que corresponden. Por último, para que esto funcione, tenemos que hacer una última cosa muy importante que es que en el momento que nosotros pulsamos estos botones, este botón sí que se ponga ya directamente del color que nosotros queremos, del color seleccionado. Para ello, vamos a ir a la función que se invoca en el momento que pulsamos cada uno de los botones suma, resta, multiplicación y división y vamos a colocar directamente este botón en el nuevo color. Nos vamos a la operación de suma y si recordáis, sender era el botón, es decir, estamos accediendo al botón que se ha pulsado, al botón más. Y este botón más tiene una operación que es Select Operation. En este caso, este es el botón más y Select Operation, ¿cómo tendrá que ser? Tendrá que ser True, porque nosotros queremos indicar que el botón más esté seleccionado. Y esto mismo haremos con la operación de resta, con la operación de multiplicación y con la operación de división. Así que ahora sí, vamos a arrancar nuestra app. Se inicia y vamos a hacer una operación. Por ejemplo, vamos a repetir 9 más. Ya veis que ahora el botón más se acaba de seleccionar y en el momento que pulsamos 9, este botón deja de estar seleccionado porque en realidad ya hemos hecho esta operación. Pulsamos igual y aquí tenemos el 18. Lo mismo si pulsamos cada uno de los botones. Vale, a nivel de operación ya no vamos a hacer más cambios. Seguramente existan modificaciones o tengamos algún error en código. Pero bueno, lo que yo quiero hacer con esta última parte es que vosotros sigáis investigando si hay errores en el código, si hay posibles mejoras y lo vayáis dejando en los comentarios de este vídeo. Así yo lo que haré es responderos a vuestros comentarios y si vuestras aportaciones son correctas yo iré modificando el código y seguiré subiendo esos cambios a repo de GitHub donde está el proyecto calculadora. Así poco a poco seréis vosotros mismos los que vayáis mejorando nuestra app calculadora. Lo siguiente que vamos a hacer es guardar el resultado que ha dado nuestra calculadora. La última cifra para que así, aunque se muera nuestra app, en el momento que se vuelva a arrancar va a recuperar el último valor visual que ha salido por pantalla. Si queréis saber más sobre este tema os dejo por aquí una tarjetita en el que hablo con más detenimiento de este tema. Para hacer este guardado y recuperación de datos lo haremos de una forma muy fácil. Lo primero que vamos a hacer es definir una clave en forma de constante a la que le vamos a llamar total. Porque como os dije, lo que queremos hacer es que cada vez que nosotros resolvamos un valor por pantalla guardemos ese valor total y en el momento que nuestra app se muera y vuelva a arrancar vuelva a recuperar ese último valor que hemos mostrado. Para hacer guardados necesitamos una clave, nosotros le vamos a llamar total en forma de string. Como os dije en los anteriores vídeos, en Swift se suelen nombrar las constantes con una K minúscula al principio del nombre de la constante. Y para hacer el guardado y la recuperación, primero vamos a guardar los datos. ¿Cuándo haremos el guardado del valor total? Pues simplemente cuando se está mostrando por pantalla, cuando estamos llamando al total. ¿Cuándo llamamos a total? En nuestra operación privada, result. Para hacer guardado de datos simples en iOS, únicamente llamamos a user defaults, a standard y hacemos un set. ¿Un set de qué tipo? Pues será un set de tipo doble, que es nuestra variable total. Guardaremos total y ¿cuál será la clave de este guardado? Pues ktotal, que es el string que le hemos llamado total. Pues simplemente cada vez que entremos en nuestra operación result, se guardará el resultado que estamos mostrando por pantalla. Y ahora ¿qué tendremos que hacer? Cada vez que se inicia nuestra app, tendremos que recuperar ese resultado que posiblemente se haya guardado. ¿Cómo haremos para recuperar nuestra variable? Pues nos vamos al viewDeload, que es la primera operación que se nos iba a ejecutar cuando se empieza a pintar la pantalla. Y antes de llamar a result, vamos a guardar en la variable total, que era precisamente la que representaba el valor total de nuestra pantalla y precisamente lo que guardamos cuando se invoca la operación result. Y vamos a recuperar ese último valor. Llamamos también a userDefaults, a standard, y en vez de hacer un set, esta vez vamos a hacer el get de este valor. ¿Cómo era el valor que habíamos guardado? Era de tipo doble. Pues vamos a llamar a double con blackkey total. Entonces simplemente aquí en total se va a guardar el valor de nuestra variable total. En caso de que no hayamos guardado ningún valor anteriormente, la recuperación de un doble nos va a devolver 0, así que total será 0, que en realidad es como ya se está inicializando nuestra calculadora. Vamos a probar esto. Iniciamos de nuevo nuestra app, hacemos una serie de operaciones y vamos a matar nuestra app. Ha quedado en pantalla el número 66. Matamos nuestra app en el stop y ahora lo que tendría que pasar es que si nosotros abrimos de nuevo nuestra app, como ya hemos guardado el valor 66, en el momento que se vuelva a iniciar nuestra app tendremos que recuperar de memoria ese valor 66. Pulsamos play, la volvemos a iniciar y a ver que sale por pantalla. Y aquí está de nuevo el 66. Digamos que aunque se muera la app vamos a poder seguir operando. Siguiente modificación. Veis que aquí arriba debería aparecer la status bar, es decir, donde aparece el operador de telefonía que tenemos en nuestro móvil, la hora del sistema, también el nivel de batería, etc. Pero no aparece, no es que no aparezca, lo que pasa es que se está pintando en negro y nosotros queremos que se muestre en blanco. Para ello haremos dos cambios muy simples. El primero será irnos al target de nuestro proyecto y decir que el status bar queremos que sea light, es decir, el blanco. También nos iremos al info, plist y añadiremos una nueva fila. Estas filas son diferentes propiedades de configuración a nivel de aplicación para iOS. Esta nueva propiedad que tenemos que añadir se llama view controller based status bar appearance. Y nosotros le diremos que no, porque vamos a definir nosotros mismos cuál es el valor de la status bar que es light. Arrancamos de nuevo nuestra app y nuestra status bar ya es light, ya es blanca como nosotros le hemos indicado. Vale, vamos a continuar con cambios gráficos. Vamos a mejorar un poquito cómo se estaba viendo nuestra interfaz. Parece que ha quedado demasiada separación entre botones comparada con la original. Entonces nos vamos a nuestro XIV del home view controller y vamos a hacer unos pequeños cambios. La distancia que habíamos dejado entre componentes era 20, tanto a nivel de fila como a nivel de columna. Vamos a cambiarlo en todos para que sea 18. Vamos a ir uno por uno y en vez de que sea 20 vamos a ir marcando que sea 18. 20 más este y por último este. También el contenedor principal que habíamos dejado 20, ahora vamos a pasarlo a 18. Ahí está. Nuestra label dijimos que el tamaño por defecto iba a ser 100, lo vamos a pasar a 90 y el tamaño mínimo de fuente lo vamos a pasar a 20 en vez de a 50. Definiremos también una altura fija para esta label que va a ser 70 y la distancia a los botones que habíamos definido en 40 la vamos a pasar a 30. También vamos a definir una distancia de la label a la parte superior de nuestra ventana. Seleccionamos la label, seleccionamos constraints y marcamos 60. Y parece que se ha estropeado toda nuestra interfaz gráfica, es porque en realidad aquí hay una distancia mayor a 60 y parece que no cuadran estas distancias, pero lo que queremos hacer, seleccionamos nuestra distancia 60 y en vez de decir que queremos que sea igual igual, decimos que queremos que sea mayor o igual. En este momento ya se está cumpliendo la restricción de la constraint, que es que sea mayor o igual y ya parece que todo está funcionando. También vamos a modificar nuestro contenedor principal, el de todos los botones y vamos a cambiar la prioridad que hay a las esquinas. ¿Por qué? Porque si en realidad nosotros arrancamos nuestra app que será otra de las cosas que hagamos en un iPad, esta interfaz no se va a adaptar perfectamente, entonces queremos que más o menos se vuelva a colocar, dándole prioridad a diferentes constraints. En el momento que generamos una constraint, la prioridad es 1000, que es la prioridad máxima. Lo que vamos a hacer es darle menos prioridad para que haga más caso a la constraint de altura que a la que le está dejando a los lados. Seleccionamos la constraint que marca los lados y en vez de darle 1000, vamos a darle un valor menor, por ejemplo 900. Y cambiamos también la de la derecha a 900. Y así las constraints de preferencia serán la inferior y las superiores en vez de las que tiene hacia los lados. Es decir, que si tiene que dejar una distancia mayor a 18 hacia los lados no tendrá ningún problema en asumirla. También vamos a cambiar el tamaño de todos estos números. Lo teníamos en 35, lo vamos a cambiar en 36. Que echando un ojo al original me pareció que es más correcto. Simplemente es subirle un punto a todos. Este y este. Ya están todos en 36. Vale, muy bien. Y también el signo igual y los operadores. Más, menos, multiplicación y división. En cambio, con estos tres botones superiores, con los grises, vamos a reducirlos. Vamos a pasarlos a 30. Vamos a pasarlos a 30 y en vez de ser medium van a ser regular. También el más, menos a 30. Regular. Y el porcentaje también a 30 y regular. Vamos a iniciar de nuevo la app. Y yo creo que ahora se parece algo más a lo original, podéis comprobarlo. ¿Qué dijimos también que íbamos a hacer? Con los cambios que hemos hecho ahora en la interfaz gráfica, esta aplicación tiene que tener soporte para verse en un iPad, cosa que la aplicación de iOS original no tiene. Vamos a cambiar el iPhone 8 por un iPad. Por ejemplo, un iPad de sexta generación. Vamos a darle a play. Aquí se arranca nuestra app en un iPad. Parece que más o menos se ve, pero vamos a hacerle unos pequeños cambios para que funcione correctamente. El primer cambio será que ahora parece que ya intenta dejar distancia hacia un lado, pero no funciona del todo correcto. ¿Por qué? Porque el contenedor principal nos está alineando en el medio del iPad. Lo único que tendremos que hacer es añadir una nueva constraint que sea de tipo horizontal en el contenedor. La seleccionamos e iniciamos de nuevo nuestra app en el iPad. Y ya vemos que ahora aparece centrado. ¿Qué está pasando aquí? Que parece que el borde no es totalmente redondo, que solo está haciendo unas esquinas. ¿Esto a qué se debe? Si nosotros nos vamos al ViewController, estamos haciendo que se vea el borde redondeado en el momento que se hace el ViewDot, es decir, en el momento que se está cargando la app. En un iPad como renderizado es un pelín más lento, no es capaz de saber cuál es el tamaño que va a tener el iPad con cada uno de los botones y marcar su borde redondo. Lo que tenemos que hacer es esperar un pelín más a cuando la pantalla ya se está pintando. Para ello, os dejo por aquí también el ciclo de vida de las aplicaciones en iOS para que conozcáis cuáles son los pasos que sigue una pantalla desde que existencia hasta que se pinta y hasta que desaparece. Vamos a copiar toda esta parte gráfica, la parte en la que nosotros redondeamos cada uno de los botones y vamos a hacer la sobrescritura de una nueva operación que se llama ViewWillAppear. Esta es la operación que se llama a continuación de que existencia nuestra clase. Es la operación que de verdad nos está indicando que la pantalla se va a mostrar en este momento. Llamamos como siempre al super ViewWillAppear, tal cual con lo mismo y ahora aquí sí que vamos a hacer esta parte de modificación de nuestra interfaz gráfica. Disculpad un segundo, no es WillAppear, es DidAppear, que esta sí que es la operación que se llama justo antes de que se muestre la pantalla. En el momento que se va a mostrar la pantalla, sí que el iPad y nuestro programa ya es capaz de saber el tamaño que va a tener cada uno de sus componentes visuales. Y de esta forma será capaz de saber cuál es el radio de estos botones para hacerlo de forma redondeada. Iniciamos de nuevo nuestra app y aquí están los botones redondos. Vale, pues ya tenemos nuestra app que da soporte en iPhone y en iPad. Cerramos nuestro iPad. Y bueno, en este tutorial sí que esta es la última cosa que vamos a hacer. Lo último que nos falta para nuestra aplicación es que de verdad tenga un icono. Aquí está apareciendo el de por defecto, pero bueno, para que quede lo más bonita posible he creado un icono y vamos a añadirlo a nuestra app. He creado este icono rápidamente, bueno, simplemente para intentar representar de alguna forma nuestra app calculadora y vamos a añadirlo. Si no sabéis cómo se añaden y cómo se crean iconos para apps iOS, os dejo un tutorial también en el que he indicado cómo hacerlo de una forma muy rápida y de forma online. Y lo único que vamos a hacer es cambiarlo. Abrimos nuestra carpeta en Finder del icono y la sustituimos con la nueva con los iconos. Listo, ya tenemos aquí nuestros nuevos iconos. Eliminamos este que nos sobra. Arrancamos de nuevo nuestra app en el iPhone. La detenemos y vemos que ya está aquí nuestro nuevo icono. De esta forma damos por finalizada nuestra serie. Pues ya está, hasta aquí ha llegado este tutorial en seis partes. Espero que hayáis aprendido un montón creando esta aplicación calculadora desde cero. Como siempre, es de gran ayuda que si de verdad os ha parecido útil este tutorial, lo compartáis con todos vuestros amigos que compartáis este vídeo, que le deis like y si no estáis suscritos al canal, que os suscribáis. De verdad, me ayudáis muchísimo para que yo pueda seguir trayendo estos tutoriales. Recuerdo que subiré esta última parte al repositorio de GitHub. Y por supuesto, quiero seguir viendo en comentarios de este tutorial qué os ha parecido y si de verdad habéis encontrado mejoras, problemas que podemos solucionar en la ejecución de nuestra app para que así vayamos mejorando poco a poco esta calculadora que hemos creado. Por último, podéis encontrarme en otras redes sociales como en Facebook, en Twitter o en Instagram en arroba Mouredep o también en mi página web mouredep.com. De verdad, estoy muy contento por haber finalizado la serie más larga hasta la fecha en mi canal. Ha sido una gran experiencia y espero que a vosotros os haya resultado tan útil y os hayáis divertido programando conmigo. Por supuesto, si queréis más series como esta, solo tenéis que decirme cuáles son las cosas que de verdad os gustaría ver en el canal. De todas formas, semana a semana sabéis que voy a seguir trayendo nuevos tutoriales para aprender a programar aplicaciones. Ahora sí, despedimos esta serie. Muchísimas gracias por vuestro tiempo y ¡hasta otra, Hackerman! ¡Suscríbete al canal!